Técnico jefe de la Fuerza Aérea Colombiana Llegué a pulir mármol Soy macerro de lavado Trabajo a 3.170 metros sobre el nivel del mar Soy tatuador Mi nombre es Harlan Mejía Oliveros Tengo 52 años de edad Soy controlador de tránsito aéreo Estudié ingeniería aeronáutica Tengo una especialización en administración aeroportuaria Llevo 11 años en la ciudad de Bogotá Soy coordinador nacional de aeronavegación Encargado de la gestión de los servicios de tránsito aéreo a nivel nacional Los invito a conocer mi historia Yo nací en la ciudad de Cali Llegué a Bogotá en el año 2006 Tuve la oportunidad de ingresar a la aeronáutica civil en el año 1994 Yo conocí a Bogotá cuando inclusive todavía no estaba el transmilenio Siempre tuve una fascinación por los aviones Porque yo hice inicialmente el curso de suboficial de la Fuerza Aérea Y estuve inmerso durante nueve años en la actividad de tránsito aéreo Y viendo todo lo que era la gestión de los servicios de tránsito aéreo a nivel militar Pude volar como tripulante en aeronaves de la Fuerza Aérea Y desde allí la pasión por la aviación Lo que ustedes están viendo es el Centro de Gestión Aeronáutico de Colombia En este momento el Centro de Gestión Aeronáutico de Colombia Se compone de un centro de gestión de flujo Y hay una torre de control que es la gestión de tránsito local del aeropuerto El Dorado La torre de control El Dorado es la principal torre del país Es la que nos brinda al aeropuerto El Dorado Movilizar más de 31 millones de pasajeros actualmente Este aeropuerto siendo la principal terminal del país Permite que turistas, habitantes de Bogotá Puedan realizar sus conexiones con las diferentes ciudades del país Y con las diferentes ciudades del mundo Creo que es una oportunidad de conexión bien importante Si ustedes ven en este momento hay gestión de plataforma Gestión en las pistas Y todo el personal que ustedes ven aquí está debidamente capacitado Para garantizar la seguridad en la operación de esas aeronaves En la operación, en la gestión de los servicios de tránsito aéreo De una forma ágil y sobre todo segura 615, comunique cal y aproximación 119,190 Lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo es separar los aviones Nosotros hacemos la separación, ¿cierto? Con técnicas y herramientas que existen Las técnicas es, ejemplo, separar mil pies las aeronaves siempre una de otra Y eso lo hacemos teniendo la información de los planes de vuelo Siempre informando lo que es las condiciones meteorológicas Para evitar mal tiempo Estamos ahora en una temporada de lluvias bastante intensas Entonces las herramientas y la tecnología que tenemos Y la capacidad de ese talento humano Permiten dar esa guía Brindar siempre una mano extendida Para poder mejorar siempre la calidad del servicio Bajo la norma única que es la seguridad operacional Lo más importante de mostrar del centro de gestión aeronáutico Es que detrás de todo lo que un usuario cuando compra un tiquete aéreo Hay toda una actividad aérea Liderada por personal, por personas muy valiosas Como son los controladores de tránsito aéreo Están siempre dispuestos a prestar un muy buen servicio Para que los usuarios de las empresas aéreas Y los usuarios de nuestro espacio aéreo Lo hagan de una forma segura Y que sientan que hay una mano extendida Siempre a los pilotos, a las tripulaciones Para brindarle una adecuada ruta Hacia sus destinos y desde su procedencia Bogotá siempre me ha fascinado Me parece que es una ciudad con muchas oportunidades Donde tú, no solamente en el tema laboral Sino también en el tema cultural Soy Harlen Mejía Controlador aéreo Y ahora soy rolísimo